...como el río sincero, larga vida del río, la puta escena se acabó El amor de la cara, de él es contente, lloradera con la cara Dirá su poesía, no se fue, de otros dos, de otros dos, de otros dos, de otros dos ¡No se sienta! ¡No se sienta! ¡No se sienta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!